Bueno gente, les traigo los mejores momentos de un directo al que Destroyer me invitó Muchas gracias Destroyer por la invitación Por si acaso alguno no lo conoce, su link está en la descripción También sube contenido de PUBG Mobile y de otros juegos móviles Totalmente recomendado su contenido y muy entretenido ¡Ay Anakin, llamámasela! No, tranquilo niño, las cosas como son Recuerden que yo comencé a jugar desde la temporada 3 Y aprendí muchas cosas viendo videos de canales como Maxine Live, Destroyer, Meat Tech, etc Pero bueno, vamos a lo que vinimos El objetivo del directo era ganar en todos los mapas Duo vs Squad Gente, véanse todo el video que está muy bueno Y pues ya saben, si les gusta, dejen un buen like que son gratis Y ahora sí, vamos con el video Madre mía, ellos tienen una KM aquí, hombre Ah, el verde Como eres de malo, bro ¡Uuuh! 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 ¡Te he fallado, Anakin! Dos horas después Madre mía ¡Ah! ¡Ah! Hay una KM4, creo UBZ UBZ AKM, ¿Qué llevas tú, Beric, no? Sí, no, mutante, mutante Uy, acaba de caer gente Aquí hay AK ¡Jeje, boy! ¡Uuh! 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 Hay otro aquí en estas casitas de la esquina Sí, primero tuve esa gente Ahí va a entrar, pero... Hay otro arriba Hay uno arriba ¿No queda el de arriba? Vale, vale Vale, vale ¿Nos caemos o qué? Espera, todo viene cargando y... Pero estoy pegando Tiene que estar curando, eh Le voy Vale, vale Le voy a ir Voy a traer, eh Me voy a meter por aquí De arriba Uno cayó Otro cayó Me voy a meter esas armas, papu ¡Eh! ¿Quién es estos putos? ¡No me estás picoteando! ¡No! Otro ando bien mal Quiero pasar por ahí y llegarme a su boceta Hay gente que se están haciendo tercera del principal O me vuelve Hay uno en la ventana Y otro arriba hacia la ventana A mí lo que me pasaba Era que... Aquí yo me voy con los botones de apuntar Y en sus sostenibles Y allá no se puede Ahí vino ¡Uuh! Buena Ah, lo vi por fuera Remato, eh Vale, vale ¿Dónde está ese? Ah, yo lo vi, lo vi, lo vi Buena, aquí dentro ¡Uuh! Buena Me viene aquí Tiene uno por afuera ¡Ahhh! ¡Qué inteligente! ¡Ahhh! Pero mi propia granada, loco ¡Qué rebote! ¡Sí, pero de una forma! ¡Sí, pero de una forma! ¡Que lo que va, va, bro! Ahí vio Voy, voy Uno Muy bueno A ver Uno A ver Tiene la vida Está tirada Muy buena Muy buena Está atada, pero no tiene la voz Luisa Está tirada Quiero Quiero Tienen compañeros, eh. Y hay gente del otro lado. ¿Dónde? Estaba en la isla. Eh, hay gente. ¿Dónde? Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Buena, hay uno más al fondo. Detrás de ti. Cuidado. Aquí. Humo. Aquí detrás. Ojo que, espérame. Buenísima. Ahora sí, de este lado. Hay uno arriba, hay uno arriba. Cúbrete, cúbrete. Aquí, aquí. Apera. 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 Apera, apera. Está en los escalones, Ed. Estaba levantando. Vale, vale, buena. Ah, que solo queda uno, loco. Sí, sí, sí. Mato a los que faltaban. Queda uno y sabemos dónde está. A ver, papu, revelate. Apera, ¿qué pariós? 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 La carretera estaba cruzando. Pollo en pollo, loco. Bueno, loco. Apera, hay más gente. Me ha disparado, hay más gente. No sé, creo que ese será otro. No sé, creo que ese será otro. Era un amor. Tiene un perro ahí ¿Pero qué? ¿Pero por acá? Sí, hay un perro ahí Ahí van, ahí Ahí van Ahí va No No, hay otro aquí cerca ¿Pero cómo eres tan crack de venir a lootear mi bengala, bro? Ya estaba looteada, ya estaba looteada Sí, estaba looteándola Son cuatro Bueno, bueno Falta uno, falta uno Ahí están Bueno, bueno, bueno Están debajo los bísteres Ya lo vi Bueno, bueno Hay que arrojarse al lado de este Hay que arrojarse al lado de este Pero en toda la zona ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Está buggeado o qué? A la izquierda, a la izquierda Falta uno ¿Pero la arriba? ¿Pero la arriba? ¿Pero la arriba? ¿Pero la arriba? ¿Ve? ¿Ve? ¿Nubrió por zona o qué? Y, Rangel, ya estamos pollando No, es cierto Y... Luego me dieron ganas de... ...car y eso... Y nada, le escribí Pero no... No me escribí en el nombre ¿Ve? ¿Ve? Oye, que viene a la web ¿Ve? 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 ¡Ve! 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 Tres y veintiocho de la madrugada 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 Tres y veintio 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 de la madrugada No, no, estoy manqueando demasiado, güey. Ah, eran buenos. ¡A la perga, mi madre y perga, perro! ¡Suscríbete al canal!